Para recibir el año nuevo con toda la alegría, hice este borrego de la fortuna. Aquí te muestro cómo lo realicé con materiales de Fantasias Miguel. Es muy fácil. Corta por la mitad el ladrillo de foam así. Marca los cuadros del arenero y recorta de esta manera. Aplica suficiente pegamento en la base y pega los cuadros de foam. Aplica otra vez pegamento y pega el musgo. Pega alrededor de la base el listón rojo diamantado. Arriba y abajo del listón pega el cordón. Toma tres tramos de foam de 3 centímetros. Corta los extremos en forma sesgada así. Coloca el foam en la base a todo lo largo dándole esta curva. Haz lo mismo con este otro. Ponlo así en la base y corta. Con el tercero haz lo mismo, pero en esta parte de la base. Ya que recortaste las tres piezas, píntalas y déjalas secar. Así quedan tus piezas. Pégalas en la base. Rellena el primer espacio con semillas de girasol. El que sigue con lentejas. El otro con frijol. Y el último con arroz. Ahora solo acomoda el pic y el borreguito. Y listo, ya puede llegar el año nuevo lleno de bendiciones y abundancia. ¡Feliz año! Compra tus materiales en las tiendas de Fantasías Miguel. Hay sucursales en México DF, Estado de México, Guadalajara, León, Guanajuato, Monterrey, Puebla, Querétaro y Mérida.